Vamos a empezar. Veo un montón de caras conocidas, me alegro un montón de que estéis aquí, otras que no. Bueno, para los que no, soy María Mor, soy técnico de movilidad del Espacio Joven y, bueno, responsable del punto de información Eurodesk. Y, bueno, quería sobre todo daros las gracias por estar tanto en Itinere como en la sesión que hoy nos ocupa. Vamos a tratar de descubriros, de daros a conocer oportunidades, recursos, opciones para poder realizar una movilidad internacional. Quería comentaros muy brevemente, este año celebramos el 30 aniversario del programa Erasmus, seguro que lo de Erasmus os suena a todos. El primer año fue en 1987 y participaron 3.200 jóvenes de 11 países europeos, entre los que ya se encontraba España. Ese programa comienza a crecer, comienza a desarrollarse y, para que os hagáis una idea, os diré que en 2015 fueron 678.000 los jóvenes que, gracias a Erasmus+, que es el programa en el que ha derivado, a través de los años y a través de otros programas, ese primer Erasmus, 678.000 personas las que pudieron realizar una movilidad internacional con unas prácticas, con una formación, con un voluntariado. Ahora mismo, lo que empezó siendo un simple intercambio entre estudiantes de enseñanza superior, se ha convertido en un programa que abarca enseñanza superior, por supuesto, educación y formación profesional, enseñanza escolar, de adultos, deporte y, por la parte que me toca, sobre todo también juventud, que sabéis que, y los que no, ya lo iréis descubriendo, que hay un mundo también detrás de Erasmus+. La clave es que Europa, la Comisión Europea, se ha dado cuenta de que la movilidad internacional es un recurso fundamental para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y tiene puesto ahí un objetivo claro en fomentar esa movilidad. De ahí que estemos hoy aquí, porque ahora mismo podéis, cualquier joven puede encontrar una opción que se adecue a sus circunstancias para poder salir al extranjero y para poder hacer, aprovechar una de esas oportunidades. Para eso, me vais a permitir que os presente a Enrique Gallardo, al que le quiero dar las gracias por haber venido desde Madrid a estar hoy con nosotros. Él os va a contar un montón de cosas, os va a hablar de muchísimos recursos, os va a facilitar un montón de información que espero que os llevéis hoy de aquí, pero sobre todo la ilusión de veros haciendo algo en cuatro o cinco meses después de verano, o el curso que viene, o cuando acabéis lo que estáis haciendo ahora, fuera de España. Que le cojáis el gusanillo y que digáis «es que eso es para mí». Y si ahora mismo no lo veis claro, que lo trabajéis ahí en la cabeza y, bueno, que salgáis de aquí con ese germen, con esa semilla de que Europa nos ofrece una serie de oportunidades que a lo mejor España no nos puede ofrecer al 100% y que está ahí para nosotros. Y que si no la cogemos… Yo siempre digo una cosa, si no vienen a España se van a otro sitio, los presupuestos están ahí y hay que gastarlos. Así que no le quito más cargo, os dejo con Enrique y, bueno, tomad buena nota porque no vais a encontrar un interlocutor mejor. Buenos días y muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos. Espero que me respete el pequevirus que llevo incorporado ahora mismo. Me lo ha pegado mi hijo y espero que no toser demasiado y perdonadme que tenga un poco la voz cogida. Bueno, yo doy las gracias al Ayuntamiento de Cartagena, en este caso a María Amor, por la invitación cursada hacia Eurodes, hacia el Injuveal y toda la juventud. Simplemente presentarme, bueno, ya lo ha hecho María Amor. Soy técnico del programa Eurodes en España. Eurodes es una red de información juvenil. Ahora os voy a explicar en qué está. Soy formador desde hace muchos años, etcétera. Pero, principalmente, olvidaos de lo que está ahí escrito. Principalmente sé perfectamente a lo que os enfrentáis o los miedos que tiene cada persona o que se le pasan por la cabeza cuando se plantea salir fuera, ya sea una estancia corta, media o larga duración. Lo sé perfectamente porque hace pocos, bueno, hace unos pocos más de años, iba a decir pocos años, no, pero hace poco más de 20 años, poco más, yo también salí por primera vez fuera y me planteé esa movilidad fuera. Soy experto en movilidad internacional porque la he vivido en propias carnes. La he disfrutado, también he pasado momentos de apuros, pero la he vivido en primera persona y sé perfectamente a lo que uno se enfrenta cuando está pensando el quedarse aquí, que yo creo que os habéis quedado porque queréis recoger algunos recursos de información. Bien, esto es como yo he estructurado ahora la sesión. Os voy a hablar de lo que nosotros estamos haciendo desde Eurodés, no solamente desde Madrid, que Madrid está muy lejos, está muy retirado, sino que también que identifiquéis desde ya a la compañera María Amor, que también es representante, es oficina Eurodés aquí, expertos también en movilidad internacional y que os pueden ayudar desde ya, desde que termine yo mi presentación. También podéis bombardear las preguntas, a ella o a mí, en cualquier momento para tirar de estos recursos que tenéis aquí a nivel local. Tenéis la suerte de que Cartagena cuenta, el Ayuntamiento de Cartagena cuenta con una oficina Eurodés, ¿vale? Os voy a explicar esto que es Eurodés. Luego, por supuesto, pasaré a hablar de lo que son recursos de información general, de empleo, de prácticas, de estudio y de voluntariado, que a priori, una pueda decir, me está diciendo Quique, ¿cómo voy a salir de voluntario si no tengo dinero? Pero, bueno, os voy a dar una pincelada para no pisar a la ponente de siguiente, que va a hablar del Servicio Guantar Europeo, que es el programa Estrella. Simplemente voy a dar una pincelada, dejaros ahí el caramelito a la boca para que luego os lo comáis en la siguiente sesión. Y luego dejaré un tiempo para dudas, consultas y conclusiones que establezcamos. Supongo que estáis aquí por esto, porque queréis cumplir un sueño o habéis visto en un programa de televisión, por ejemplo, Español por el Mundo. No sé si hay murcianos por el Mundo. Hay o había. Bueno, pues murcianos por el Mundo. Habéis visto a alguien que ha disfrutado murciano, uno de la Unión, que está en Polonia y ha conseguido un trabajo. Y dice, madre mía, pues esto podría yo hacerlo o me gustaría llegar a hacerlo. Uno de los motivos por los que estoy aquí, yo os voy a presentar unas cuantas herramientas. No os las voy a presentar todas, por supuesto, porque no estaría una hora, estaríamos diez. Y al final me acabaréis pagando el billete a Madrid de vuelta, pero con todo el amor de vuestro mundo, para que me fuera y me callara ya la boca. Simplemente yo os lo voy a resumir en una hora. Pero que sepáis que tenéis a Mar y Amor, nos tenéis a nosotros y luego tenéis un montón de oficinas a nivel europeo que os pueden ayudar a hacer realidad este sueño de una movilidad, sea la que sea, porque alguien se puede plantear una movilidad a corta duración, de media o de larga duración, ¿vale? Sea la que sea, desde Eurodes queremos hacer posible precisamente hacer realidad ese sueño. Pero cuidado, porque ese sueño que tenéis, hay una delgada línea roja que lo mismo que tenéis o podéis conseguir un sueño, se puede convertir en una grandísima pesadilla. ¿Cómo? Pues precisamente no siguiendo nuestro humilde consejo, que es tirar de la información que tienen desde aquí, desde el Ayuntamiento de Cartagena, o de la información proporcionada por técnicos de juventud. Cuando nos creemos más listos que nadie y fiamos todas nuestras búsquedas a Google y ponemos muy inocentemente becas en Inglaterra. ¿Y qué salen los primeros resultados? Pues por supuesto primero te tragas anuncios. Y luego después te vas a tragar información o aparecen en primeras posiciones empresas a las que tienes que pagar y de becas nada, ¿vale? Y por supuesto en la página 4 de Google te aparecerá a lo mejor el Ministerio o a lo mejor la Consejería de Educación de Murcia o a lo mejor otro organismo público, ¿me entendéis? Nadie pasa del resultado 2 o de la página 2 de Google normalmente. Nos tragamos los primeros resultados porque queremos la información ya. ¿Qué le pasó a estas personas? No tiraron de las oficinas de información juvenil que tenían en su localidad, pagaron a una empresa, en el ejemplo de la izquierda, pagaron a una empresa y les estafaron, se quedaron tirados, varados en Erfurt, en Alemania. Ni práctica, ni alojamiento, ni la pagaron, creo recordar, 3.500, algo así. O el caso más triste aún, el de la derecha, ya no tan jóvenes, sino ya mayores, creo que contaban con mayores de 40 años, vieron una oferta en Google de plataformas petrolíferas en Noroga, para allá que voy, vieron el sueldo o el sueldazo que tenían. Y sí, el trabajo existía, pero no tenían noruego, no tenían inglés, no tenían experiencia en plataformas petrolíferas, por supuesto, por lo tanto estaban viviendo en la calle. Entonces, cuidad, ¿vale? No pretendo ahora asustaros, ahora dice María, madre mía, que se van a asustar, no digas esto. Para nada, pero simplemente os pongo sobre aviso, no os creáis más listos que Google, ¿vale? Google programa las páginas perfectamente para que caigas y aterrices en ellas. Si no tiráis de los expertos, si no tiráis de las personas que están aquí para trabajar para y por vosotros, tenéis muchas papeletas de perder mucho tiempo y dinero también. Usándonos a nosotros, en el mejor sentido de la palabra, podéis ahorrar tiempo y dinero. Y ahí, directamente, solicitar programas europeos o becas europeas, que para eso están, que son las administraciones públicas que potencian precisamente esto. Precisamente porque nos estamos enfrentando a una realidad muy dura. Ya antes lo comentaba la compañera anterior, tenemos ahora mismo un desempleo juvenil en España espantoso, ¿vale? No cabe otro calificativo, ¿vale? Estamos ahí con los griegos, mano a mano, Champions League, a ver quién gana más o quién tiene más desempleo juvenil, ¿vale? Entonces, esto, comparado con la media europea, es sintomático, ¿vale? Entonces, tenemos ahora mismo un gravísimo problema en España. Pero, sin embargo, para no caer en el desánimo, hay una clarísima relación entre vuestro nivel de cualificación y el nivel de desempleo que vais a encontrar. Es decir, muy simplemente, mayores cualificaciones profesionales que tengáis, menor desempleo os vais a encontrar. ¿Vale? Hay una clarísima relación. Lo vais ahí, luego os pasaré la presentación para que veáis esa relación. Gente con mayor cualificación tiene mayores posibilidades de encontrar un empleo. Hay un claro dato también que la Comisión Europea os lanzó una consulta, ha hecho una consulta a todos los jóvenes de Europa, y fijaos que la mayoría de ellos se sienten marginados por el tema de la crisis económica, ¿vale? Sois vosotros, en primer lugar, quienes estáis más sufriendo la crisis. Pero, sin embargo, contradictoriamente, decís, sí, me siento marginado, pero muy pocos de nosotros, de los jóvenes, hemos participado en programas de movilidad europea. Es una contradicción, ¿vale? Cuando, precisamente, antes mencionaba María Amor, se han incrementado en Europa el 40% de los presupuestos en Edasmus Plus. O sea, tenemos un programa muy importante, muy bien dotado económicamente y del que, precisamente, como bien decía María Amor, es que si no se gasta aquí en España, vuela a otro país y muchos de ellos, mucha de esa financiación se deja sin pedir, todavía no se ha gastado, ¿vale? Nosotros, desde Eurodesk, representamos un papel importante porque podemos servir de catalizador, podemos actuar como una lanzadera, os podemos impulsar hacia unos recursos, una información que os pueda servir de utilidad y, sobre todo, oprimando los programas públicos que para eso están, para que no os cueste nada de dinero el salir fuera. Yo, sin entrar mucho en detalles, a mí la estadística que más me gusta aquí es la del 70%. Aquellas personas que disfrutan de un programa de movilidad tienen un 70% más de posibilidades de encontrar empleo a su vuelta. ¿Por qué? No solamente porque aprendéis un idioma, no solamente porque adquirís una experiencia profesional en otro país, no, no, no. No solamente. Las empresas valoran muy mucho una experiencia internacional porque denota de ti, de un candidato o una candidata, de que te has sabido desenvolver en un ambiente que no era tuyo, te has sabido adaptar a una cultura que no era la tuya, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un perfil muy interesante, muy interesante. Bueno, lo decía antes María Amor, efectivamente cumplimos 30 años y hemos movido 9 millones de personas durante estos 30 años, ¿vale? Y de voluntarios europeos, que luego os contarán, pues hemos movido una cifra muy pequeña en comparación con el resto de Erasmus, pero han sido 100.000 voluntarios europeos. Somos potencia en Europa, España, a la hora de enviar gente y de recibir gente. Por supuesto, somos un país muy atractivo a la hora de recibir también gente. Bien, dicho esto, os he presentado una panorámica general muy rápida. Espero no haberos atorondrado demasiado con las estadísticas. Os voy a explicar qué es esto de Eurodés, de dónde venimos, qué hacemos y cómo os podéis beneficiar vosotros, desde ya, de nuestros servicios y en qué podemos ayudaros. Somos una red que tiene un origen un poco peculiar, sin entrar en detalles. Hemos cumplido hace un año y medio, en 2015, cumplimos 25 años. Somos una red de apoyo del programa Erasmus Plus y estamos presentes en 34 países, ¿vale? O sea, tenéis Eurodés en todos los países de Europa. Es más, aquí tenéis una localizada, Mariamor, tenéis otra en Madrid. Bueno, somos en Madrid más oficinas, ¿vale? Pero los coordinadores a nivel nacional somos nosotros, en el IJUVE. Pero tenéis, lo más importante, lo que os podéis beneficiar si algún día os vais a otro país, es que tenéis 1.200 oficinas, también el equivalente a Mariamor, en otros países europeos. Y, por supuesto, esto está de más decirlo, el servicio es completamente gratuito, ¿vale? Son oficinas abiertas al público joven y que ofrecen la información de manera gratuita. Nuestra misión es concienciaros, es lo que estoy haciendo yo aquí ahora, chicos. Hay oportunidades de movilidad afuera, hay muchos programas de financiación, por favor, cogedlos. Esta es nuestra misión principal. Bueno, sin entrar muy en detalle, nosotros en España tenemos mucho que decir en Eurodés, a nivel europeo, mucho que decir también en las políticas de juventud. España forma parte, yo formo parte del comité ejecutivo, por lo tanto, todo lo que pueda atraer o traer en beneficio a España, pues lo traemos. Ha sido recientemente elegido en el comité ejecutivo. Pero lo más importante es la foto de familia, que si veáis que hay otros coordinadores a nivel nacional en los 34 países, es una foto de familia, donde estamos, nos reunimos dos veces al año o incluso tres, donde, pues, debatimos, aportamos soluciones, diseñamos estrategias, etcétera, en pos de la mejora del servicio de información juvenil que os ofrecemos. Bueno, podéis intuir quién es el presidente de la red, ¿vale?, es fácil reconocerle. Es alemán, no tiene nada que ver con Merkel ni nada de eso, ¿vale?, pero es un buen presidente, es muy buen presidente, se va a jubilar dentro de poco. Pero, bueno, esto es una foto de familia. En lo que nos dos hacemos es colaboramos con, por supuesto, ONGs, nuestros multiplicadores, en primer lugar, por supuesto, ayuntamientos, diputaciones, gobiernos regionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son nuestros servicios? Nosotros trabajamos por y para vosotros, proporcionándoos recursos de información y de movilidad para que salgáis fuera, bajo la variable que queráis, o un empleo, o una práctica, o una beca de estudio, o un máster, o un campo de trabajo, un voluntariado, o lo que sea. Bajo la variable que vosotros queráis, o depende de vuestras necesidades, os orientamos en un sentido u otro. Tenemos, ahí aparecen cuatro, pero en realidad son tres, una va a ser engullida por la otra, cuatro herramientas principales, que es una intranet que solo acceden las oficinas Eurod, solamente acceden ahí a esa información que luego ellos derivan, reenvían, reciclan esa información y os la ponen a disposición vuestra. Supongo, entiendo, que estáis suscritos a los boletines o noticias o alertas que tenéis en el Ayuntamiento de Cartagena. Y luego tenemos también, gestionamos el portal Europa de la Juventud y nuestra propia base de datos, que es eurodes.eu. Ahora os voy a enseñar unos pantallazos. Os podéis fiar y os debéis de fiar de lo que os podemos decir, de nuestra ayuda, de nuestra orientación, porque nuestra información…, tenemos un decálogo de actuación, o sea, no somos una empresa, no tenemos ánimo de lucro, por supuesto, y nuestra información es fiable, está contrastada, está realizada, procesada, mascada, difundida, promocionada por técnicos o expertos en movilidad internacional. Detrás de cada eurodes, de cada oficina, hay un técnico que ofrece la información a su público. Está, por supuesto, basada en fuentes de información fiables. Esto no es los resultados que me ha dado Google. Esto es tampoco que mi primo me ha dicho que en Londres se vive muy bien ni nada de esto, sino que es una información contrastada. Y, por supuesto, damos prioridad a todo lo que son los programas de financiación públicos. Bueno, esta es la primera de las herramientas que nosotros manejamos, que es el portal europeo de la juventud, que supongo que nadie ha visto este portal en su vida. Silencio. Entonces, es que nadie lo ha visto. Bien, pues siempre hay una primera vez para todo. Bien. Yo admito que este no es el mejor portal del mundo, no es el más user-friendly, no es el que mejor se navega, porque es un portal que está traducido a los idiomas oficiales de la Unión Europea y luego está subdividido en varias categorías. Es un poco complicado navegar en él, pero la información que viene recogida ahí es muy buena, porque la elabora, la procesa, la escribe los técnicos eurodes de cada país. Y además está dividida en diferentes temas que os puedan interesar. Trabajo, salud, participación, cultura, movilidad, viajar, etcétera, etcétera. Donde, si vosotros, imaginaos, me quiero ir a Noruega a hacer un máster, en Noruega, porque me he enterado que allí no se pagan tasas, entonces lo que deberíais hacer es entrar en el portal europeo de la juventud y seleccionar Noruega y de ahí, dentro de ahí, estudiar. El paso es un poco enrevesado, pero la información la tenéis ahí. ¿No la tenéis traducida al castellano? Por supuesto, los noruegos no te la traducen al castellano, pero sí que la tienen en noruego, por supuesto, pero también en inglés. Y algunos, ya veo las caras de desaliento, Dios mío, en inglés, pues ya no me meto. Bien, aviso a navegantes. La Comisión Europea da por hecho de que los españoles en general tienen un nivel intermedio, vosotros, que estáis a punto de salir de vuestro centro educativo, tenéis un nivel intermedio de inglés. Cuidado porque la tendencia, estamos ahora mismo en un mercado laboral que siempre ha sido voraz, pero ahora mucho más, y la tendencia es tender a un segundo, perdón, o tercer idioma, ¿vale? Aparte del castellano. Entonces, cuidado con el tema de los idiomas porque os podéis quedar atrás. Es un chascarrillo y no es precisamente muy gracioso, pero veo ofertas en el Burger King que exigen inglés. Así que cuidado, ¿vale? No descuidéis el tema del idioma porque es una cosa importante, ¿vale? Bien, por supuesto, aparte después del portavoz de la juventud, tenéis la que es la base de datos de Eurodesk. Entonces, nosotros, aquí sí que está mejor categorizado, porque además lo tenemos por becas, prácticas, concursos, premios. Tenemos una base de datos que yo creo que es la mejor a nivel europeo en cuanto a cantidad de programas que están ahí reunidos. Hay en torno a los 420, 430 programas distintos, no digo oportunidades ni puestos de trabajo, 430 programas distintos, donde ahí podéis filtrar y podéis conseguir una serie de programas de movilidad y de financiación para salir fuera, sea lo que sea y bajo el tipo de proyecto que tengáis entendido, ¿vale? Con lo que, repito, el portal Europeo de la Juventud es importante a la hora de recoger información general sobre el país y luego Eurodesk también. Bien, olvidaos las Minute Offers, que va a ser, va a cambiar próximamente. Bien, en cuanto a trabajar, a recursos de información sobre trabajar, hay una cuestión que normalmente cuando yo tenía atención al público, ahora no la tengo, desgraciadamente, antes lo comentaba con María Amor, muchos de vosotros me decíais directamente, es que no existe el recurso directamente que yo encuentre el trabajo desde aquí, desde España, si existe, uno es pagando a una empresa, como os ponía antes el ejemplo, cosa que es muy lícita, si lo queréis hacer, nunca recomendamos una empresa en particular, porque no tenemos ninguna cura comercial con ninguna, si queréis una empresa, dirigimos a la Asociación de Promotores de Lenguas, que es la que un poco reúne a todos ellos, que se llama SEPROF, si queréis tener al menos una garantía de un código deontológico que reúna a todas ellas y que tengan por lo menos un modus operandi común. Si no, también existen, muy esporádicamente y muy puntualmente, lo que son las ferias de empleo EURES, que organizan EURES. Estas ferias de empleo, que vienen aquí empleadores desde Europa, pues viene la clásica noticia que sale normalmente en abril-mayo, pero Euro Disney viene a contratar a 400 españoles para el parque de no sé qué, o el hospital británico de no sé cuánto contrata a 400 enfermeras, etcétera. Ese tipo de ofertas normalmente las gestiona EURES, que luego explicaré un poco qué es esto de EURES, que es como, por así decirlo, el INEM europeo. Esos recursos existen, pero son muy puntuales, o pagando o sin pagar, son cosas muy puntuales que organiza EURES, como os decía. Se me ha ido aquí la presentación, la depositiva, perdón. Bien, EURES, lo que os decía antes, es como el INEM europeo. Si queréis iros a trabajar fuera, el primer recurso importante es el de EURES. EURES vuelca dentro de su portal todas las ofertas de empleo disponibles, y aquellas también que los empleadores quieren o están buscando nacionales de otros Estados miembros. ¿Sabéis cuántas ofertas ahora mismo hay activas en EURES? Un número. 10.000 en toda Europa. 20.000 vacantes de empleo. Más. La última vez que lo vi estaba en torno a 1.300.000 vacantes de empleo. Ojo, servicios públicos de empleo. Esto es el INEM europeo, porque luego, por supuesto, están los Monster, Infojobs, Infoempleo, que son bolsas de empleo privadas, que también moverán sus vacantes por su lado. Pero solamente los servicios públicos de empleo mueven 1.300.000 y pico mil vacantes de empleo. Algunas de las ofertas los empleadores quieren, por la razón que sea, españoles. Porque, por supuesto, hablas español, o se están expandiendo a un mercado español y necesitan hablantes, o sea, nativos en español, o por lo que sea, están buscando perfiles como los huestos. Esas ofertas están filtradas ahí en ese portal EURES. De EURES también podéis traer o coger la idea, perdón, el recurso, de que si yo me voy a Alemania y quiero saber o quiero encontrar empleo en Alemania, tendría, o sería muy recomendable, que entráis en contacto con el consejero EURES de Alemania. ¿Vale? Aparte de entrar en contacto con el consejero EURES de aquí, de Murcia, que entiendo que en Cartagena debe haber uno. ¿Cómo se llama? ¿Está por aquí? No sé si está… No sé si está, pero a las doce y media va a estar con nuestra compañera de Eurodisea y con María Ángeles del Espacio para hablar también del CVE. O sea, que la vais, porque es una mujer, la vais a poder conocer. Eso es. Pues entonces podéis tirar del consejero EURES de aquí. También quien más os va a ayudar, quien os va a dar una panorámica del mercado laboral allí es el consejero EURES, siguiendo el ejemplo de Alemania, por ejemplo. Pero no os va a encontrar el empleo. Lo que os va a decir es cómo encontrarlo. Y atención, también es muy importante, antes de vuestra salida, que os planteéis o que leáis al menos un poco de información cuál es el mercado laboral que te vas a encontrar en ese país. Porque sería muy bueno ver antes de tiempo, dependiendo de tu cualificación profesional, de tu área profesional o de la familia profesional, de donde vengáis, que veáis en qué sectores hay más mano de obra y en qué sectores… Perdón, hay más demanda y menos demanda de mano de obra. También sería muy interesante ver en el país cuál es el sueldo medio o sueldo mínimo, o media de alquiler de un piso, o un litro de leche o una barra de pan. Ese tipo de información viene todo en EURES. ¿Sabéis cuál es el sueldo mínimo más alto de Europa y país? ¿Cifra y país? No, país mucho más pequeño. Por ahí va, Finlandia está por ahí, casi en el top, Luxemburgo. Está en torno a los 1.800 y pico euros, salario mínimo. Y ahora todos de cabeza, de cabeza para Luxemburgo. No, porque 1.800 euros allí significa estar cobrando a kilo unos 500. Cuando veáis ofertas de camarero que allí se ganan 4.500 euros, estáis al límite de allí. ¿Me entendéis? ¿Dónde puedo yo encontrar esa información? En EURES. EURES tiene unas guías y unos dosieres muy específicos de cada uno de los países. Yo ahí os lanzo un reto. Es decir, según vuestra familia profesional y según el interés que vosotros tengáis también, no es lo mismo trabajar en Italia que en Finlandia, que en Luxemburgo, que en Rumanía, que en Bulgaria, etc. No os debería tampoco dar igual a vosotros elegir uno de los países. Un país se va a ofrecer una cosa y otro otra. Dependiendo de vuestra titulación y de vuestro plan de carrera, sería más interesante ir a un país que a otro. Esto, ¿cómo lo sabéis? Lo sabéis vosotros mismos, aunque no lo sepáis todavía. Tenéis que haceros un hadazo. Esto no sé si en alguno de los talleres os hablarán. Me hago un hadazo, me auto-evalúo, veo también cómo está el mercado laboral en mi familia profesional, que se está demandando y en torno a eso, en variable a eso, elijo ya un país. Y ojo, porque también dentro de un país no es lo mismo tampoco vivir, por ejemplo, en Francia, en Montpellier, que en Bordeaux, que en París, que en Ile-de-France, ¿vale? No es lo mismo. Como aquí en España no es lo mismo vivir en Albacete, que en Madrid, que etc. Porque efectivamente hace la compañera esto, esto, dinerito, dinerito, porque el nivel y costa de la vida es distinto. También los alquileres y todo, todo está en relación. Por lo tanto, haceros un planning, seleccionar bien el país, incluso la ciudad así podéis, y EURES os puede ayudar muy, mucho, bastante en elegir bien. Luego tenéis recursos de información general, como pueda ser el INJUVE. Nosotros publicamos ofertas de empleo, información, tenemos guías, etc. En INJUVE.es también tenéis información. Luego está el portal Tu Europa, que aunque no lo tenga aquí, se me ha pasado la presentación. Hay un portal que se llama Your Europe, o Tu Europa, que lo que informa es sobre los derechos y deberes de los ciudadanos europeos en otro país. Porque, atención, pregunta. Vosotros, imaginaos, encuentro un contrato en Francia, ¿vale? Yo me voy desde Murcia, vivo en Murcia, soy español, me voy a Francia, encuentro un trabajo allí, me pongo a trabajar. ¿Tengo los mismos derechos yo como español trabajando allí, en Francia? No. Pues sí, tenemos los mismos derechos. Precisamente, os lo estoy simplificando, ¿vale? Pero, efectivamente, tenemos los mismos derechos. Esta es una de las razones por las que se activó el Brexit. Porque no quería movilidad libre de circulación de trabajadores. De mercancía, sí, pero de trabajadores, no. ¿Vale? Eso fue una de las razones. Pero sí, contamos con los mismos derechos, pero también obligaciones. Cuando algunos de vosotros me decís, es que pago el 50% de impuestos, pues ojalá todos nos veamos en la tesitura de pagar el 50% de nuestro salario en impuesto. Porque querrá decir que pagas bien. También tendrás que pagar allí impuestos, etc. Pero tienen los mismos derechos, ¿vale? Salario mínimo, sindicación, todo, todo igual. ¿Vale? Todo igual. Otra cosa que os asusta bastante en cuanto a hacer valer, aparte de vuestros derechos, que yo lo he resumido mucho, ¿vale? Mi título o mi cualificación profesional. ¿Es válida? Sí, sí. Pero tenéis que pasar a lo mejor por un proceso. Yo aquí no me liaría mucho en el sentido. Por ejemplo, antes he dicho, me voy, he encontrado un máster en gestión cultural en Noruega. Pues me voy para allá. Si no me exigen la convalidación de mi título, no lo hagáis si no lo exigen. Si os lo exigen, porque en determinadas profesiones sí lo exigen, por ejemplo, médico, enfermera, etc., vas a tener que hacer un proceso de homologación de tu título en el extranjero. Ojo, lo tenéis que hacer en la agencia Enignaric, que esta es la red del país de allí. No lo hagáis en el Enignaric de aquí de España. No tiene competencias. Pero si con tu título de máster en Noruega, que te lo quieres traer aquí y hacerlo convalidable aquí, entonces sí, contactas con el ministerio de aquí. Pero, repito, tu título, cualificación profesional, que la quieras hacer valer en otro país, si te lo exigen, la tienes que hacer a través de esta red, de Enignaric. Y los tiempos son distintos y las tasas son distintas también. Aunque sea una red europea, es distinto. Por ejemplo, Reino Unido, que es la mejor agencia ahora mismo, tardan tres semanas. Traducción, homologación y todo. El proceso dura tres semanas, aproximadamente. Cuando tú te traes un título europeo, sea el que sea, aquí a España, mínimo son seis meses. Es gratis. Aquí tienes que pagar. Aquí es gratis, sí, pero tienes que pagar un traductor jurado. Hay muchas diferencias, ¿vale? Pero para que veáis un poco, no está armonizado, pero para enteraros, siempre y cuando os lo exijan, tenéis también de plena validez el derecho de hacer homologable y reconocible, que os reconozcan vuestra titulación o cualificación profesional, ¿vale? Bien, aparte de información oficial que nosotros desde INJUVE, desde el Ayuntamiento de Cartagena, desde la región, desde el Estado, etcétera, os proporcionamos que es información oficial de técnicos. También luego está, por supuesto, es interesante, no digo tan válida, es interesante de ver también otro tipo de información que está colgada en los foros, en los grupos de Facebook, etcétera. O queréis entrar en contacto, también porque tenemos querencia, hacia entrar en contacto con otros españoles en el extranjero. A mi modo de entender, la mejor red social, por así decirlo, es España. Aquí dentro hay muchos foros donde mucha gente informa, pero cuidado, no todo lo que está ahí metido en Internet es verdadero, ni está realizado, creado por un experto o por un técnico. Cuidado, porque hay muchos bulos también. Es simplemente una opinión, para eso son foros, opiniones personales de otros españoles que viven fuera. Y a mi modo de entender, la mejor de ellas es una comunidad de españoles por todo el mundo, porque somos como una plaga, hemos llegado hasta el Ártico y en todos los sitios del mundo estamos. Se llama España. Bien, esto en cuanto a información general, etcétera, etcétera. Bien, Quique, yo ahora me he metido en euros, he visto una oferta de empleo muy buena, tengo la cualificación, me falta un poco de experiencia, pero podría entrar, pero no tengo el idioma. Por ejemplo, imaginaos, ¿no hay un modo de tener un aterrizaje más suave en el país? Sí, yo aquí os digo de tirar del tema de las becas de prácticas, que te suponen una primera toma del contacto con el país y, por supuesto, que esté esa estancia tuya financiada, no por tus padres, sino por el Estado o por la Administración Pública que corresponda o que promueva ese programa. Tenéis varios programas, yo os he seleccionado unos cuantos. Bueno, recordad que en eurodes.eu tenemos cuatrocientos y pica programas censados. Las becas Argo son para titulados, las Faro, que no están ahí escritas, son para estudiantes de últimos cursos. Luego están las del ICEX, que son de comercio exterior, donde España tiene representación, oficina comercial, que las tiene en Hanoi, que las tiene en Japón, que las tiene en Australia, etcétera. Convoca una serie de becas de prácticas para titulados Administración de Empresas, etcétera. Bueno, son muy concretas. Están también, por supuesto, cada país luego tiene sus propios programas de prácticas. Yo he extraído ahí el de DAAD, que es el de Alemania, donde ahí tienen un programa de prácticas pensado para otros ciudadanos de otros Estados miembros. Bueno, las becas Fulbright, estas son para Estados Unidos. Cuidado, cuando salimos de las fronteras europeas ya no nos podemos mover tan libremente. Necesitamos un visado de estudio o de trabajo. Y las cosas se pueden complicar, ¿eh? ¿Vale? Y más ahora con Estados Unidos, como está la cosa de graciosa, por no decir otra cosa. ¿Vale? Entonces, cuando nos salimos fuera de la Unión Europea, la cosa va por visado. ¿Vale? Y es difícil. ¿Vale? No digo que imposible, pero es difícil. Hay programas de becas. Por ejemplo, los de Fulbright. ¿Vale? Pero dentro de la Unión Europea no necesitáis nada más que vuestro DNI y vuestro pasaporte. ¿Vale? Luego diré... Tengo un apartado de documentos que yo me llevaría. Y luego está el plan PICE, que es un plan que todavía no ha salido. Ha salido la parte de formación en España, pero no el de movilidad. Está puntito. De salir. Eso fue lo último que nos dijeron en la reunión. Y en este lo promueven las cámaras de comercio. Yo ignoro si la cámara de comercio de Cartagena forma parte del plan de movilidad del plan PICE. O la de Murcia, o lo que sea. Tenéis que preguntar a vuestras cámaras de comercio, porque estas son becas de práctica muy buenas y muy bien dotadas. Estamos hablando de que para alrededor, lo que vimos nosotros en las tablas, depende también del país, sería en torno a los 1.000, 1.000 y pico euros o 900 euros al mes. ¿Vale? Transporte aparte. Está muy bien, porque comparado con la beca de prácticas de Erasmus Plus, que es la que os iba a hablar ahora, también depende del país donde vayáis, pero está en torno a 250, 300, 350 euros al mes. Calculador a mano, ya veis qué diferencia hay, que es casi el triple. ¿Vale? Hay muchos programas de becas, de prácticas, pero son muy distintos. Luego están también las becas de bancos, de fundaciones, de entidades privadas, etcétera, etcétera, que también promueven sus propios programas de prácticas. Yo me acuerdo siempre del programa de prácticas de la Caixa, ¿vale?, o del programa de becas de la Caixa, que tiene un programa de prácticas muy interesante. También España tiene consejerías de educación en muchos de los países, sobre todo los más grandes, los más importantes o con los que tenemos mayor relación diplomática, y esas consejerías de educación convocan también sus propios programas de prácticas o de intercambios de estudiantes o de lo que sea. Sería muy interesante que las vieras y le echaras un vistazo, porque están censadas todas en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. ¿Vale? Las consejerías de educación en el exterior. Bueno, bien, Quique, me has presentado unos cuantos, pero me estoy perdiendo con tanto nombre, con tanto recurso. ¿No hay algo que lo reúna todo? Sí, más o menos, ¿vale? Ploteus es a estudios lo que EURES es para empleo. EURES y Minema Europeo, Ploteus es buscador global de estudios, de becas, de oportunidades de financiación, etc., en otros países. Con lo que si tú te quieres buscar una beca en otro país, lo interesante sería entrar por Ploteus. O también, otro portal que también ayuda, desde la Comisión Europea, está de EURES. Porque atención, también, yo ahora soy de Cartagena, resulta que he visto una beca, a través de Ploteus, una beca del Ministerio de Francia, de un máster, del Gobierno de Francia. Yo podría, como español, siendo de Cartagena, he visto una beca de máster del Ministerio de Educación de Francia, allí una beca y la quiero solicitar. ¿Tendría derecho a solicitarla? ¿Sí? Sí depende. ¿Qué es el depende? El depende es si soy residente allí. No sé si habéis visto alguna vez el BOE o os da el mal vicio de leer el BOE, pero en las convocaciones pone está abierto a ciudadanos o residentes. Entonces, cuando soy residente es a partir de tres meses. Una vez que tú eres residente y te inscribes como residente, por supuesto, en el país ya cuentas con los mismos derechos también. Por lo tanto, yo, si resido ya legalmente, pasados tres meses, en Francia, podría solicitar cualquier beca, ayuda, etcétera, en el país. ¿Dónde resido? Eso es también Europa. En eso consiste. Os lo estoy simplificando, ¿eh? Pero es así. Bien, luego están también otros buscadores de becas, de prácticas, Eurograduate, Europlacement. Hay incluso algunos portales espejicos para determinados países. Yo aquí os he extraído un par de ellos, pero luego hay más, ¿vale? Esto es ampliable, por supuesto. Y luego vamos con el tema de algunos recursos también que no os olvidéis. En el tema de, por ejemplo, si ya he encontrado unas prácticas o soy arquitecto, ¿vale? Veo que en Ploteus hay determinado número de ofertas. También no os olvidéis que también hay portales o bolsas de empleo privadas específicas para cada sector. Están las generalistas, como a mí me gusta llamarlas, que son las típicas InfoEmpleo, InfoJobs, Monster, etcétera, que también existe el equivalente en otros países, que se llaman de otra manera, ¿vale? Esos equivalentes, esas bolsas de empleo que aquí conocemos, existen en otros países, con otros nombres. Pero luego también, si sois de una familia profesional determinada, también os puede sorprender que hay bolsas de empleo concretas o específicas o sectoriales, ¿vale? Dentro de vuestro ámbito profesional, en cada uno de los países. Para arquitectos, pues hay una para arquitectos. Para terapia ocupacional hay otro. Para psicólogos hay otro, etcétera. Yo os he extraído aquí unos cuantos, algunos no sois sospechos que no, pero de todas maneras, si os interesa, vosotros queréis ampliar la información. Decís, me quiero ir a Francia a trabajar de arquitecto. Nos podéis preguntar a nosotros para que os busquemos, para que os filtremos, os encontremos, ese tipo de recursos ya más específicos. Aparte de los ya más trillados, como pueden ser EURES y estos que os estoy mencionando, ¿vale? Hay trabajo social, educación, etcétera. Hay muchas bolsas de empleo sectoriales para cada uno de los sectores, ¿vale? Entonces, hay luego otras opciones alternativas, como pueda ser el Instituto Cervantes, el programa de profesores visitantes, las consejerías de educación que os decía. Luego también, si os interesa el tema de la investigación, si algunos están pensando en trabajar o en pedir una beca de doctorado o de postdoc o lo que sea, ¿vale? O trabajar en el ámbito de la investigación. También el portal es Euraccess. Es el recurso más importante porque os puede sorprender que para trabajar en una universidad pública como investigador no hace falta sacarse una oposición. O también en determinados países que para trabajar en un ayuntamiento, una región, en un ministerio, no hace falta ser funcionario o pasar una oposición. Va por entrevista, ¿vale? Os puede sorprender ese tipo de cosas. Bien, con el tema del voluntariado yo no quiero pisar a mis compañeros que van a explicar luego el tema del voluntariado. Simplemente deciros, a nivel global hay un buscador que a mí me gusta mucho, que es el de Idealist. No lo confundáis con Idealista, que es el portal inmobiliario, no tiene nada que ver. Idealist es un recurso a nivel mundial de buscador de organizaciones, de oportunidades de voluntariado, de empleo remunerado, de prácticas, etcétera, en el tercer sector, en el ámbito del voluntariado. Luego, si os interesa tener una primera toma de contacto y, además, siempre pensamos en el verano, la época perfecta, que no interrumpo mis estudios y tal, está el tema de los campos de trabajo. Que el tema de los campos de trabajo es una opción muy barata a la hora de salir fuera pagando, no sé lo que es en Murcia, creo que en Madrid estaba en torno a los 100 euros, 90, 95 euros. Pagas eso y tienes el alojamiento y la comida y el seguro incluido, pero no el transporte. Son 15 días en otro país y, normalmente, en Madrid y supongo que aquí en Murcia será lo mismo, la gente se pega siempre por las mismas plazas y los mismos países. Es decir, Sudáfrica, Zambia, Japón, etcétera. La India, son las plazas más golosas donde todo el mundo quiere ir. Te pagas el transporte, sí, pero tienes durante 15 días eso pagado, con 85, 90, depende de luego cada comunidad autónoma pone sus tasas, ¿vale? Pero está en torno a los 100 euros. Luego tenéis otra cosa más interesante que incluso os cubre el transporte, que son las acciones de juventud dentro del programa Erasmus Plus, como son los intercambios, las visitas de estudio, los cursos de juventud. Que de aquí, en Cartagena, nos pueden ayudar a encontrar ese tipo de recursos. Donde aquí también está cubierto absolutamente todo, transporte, manutención y alojamiento durante las actividades, ¿vale? No hay una base de datos definida como tal de esto, de intercambios, etcétera. Hay una página web que, bueno, que yo siempre tengo un ojo, que se llama yeseuropa.org, que ahí tiene filtrados o publica bastantes oportunidades. Luego está el apartado del Servicio Mundial Europeo, que es aún más interesante que esto que os estoy contando, pero luego las compañeras se encargarán de decirlo, ¿vale?, de hablarlo. Y luego voy terminando ya, no quiero entretenerme más. Otra cosa que os asusta a priori es el tema del alojamiento. ¿Dónde voy a vivir? Si yo siempre he vivido con mis padres, no he vivido nunca afuera, ¿dónde voy a vivir? Debajo un puente, la gente se piensa, es que no sé qué voy a hacer, sin planchar, mi madre me lo hace todo, etcétera. Bien, la gente se asusta un poco, no hace falta asustarse tanto. Hay muchos recursos del Portal Europeo de la Juventud donde os enseñamos dónde encontrar alojamiento, pues para crear una habitación, una casa, compartir casa, etcétera. Mi recomendación de una persona que ha vivido en 27 casas distintas a lo largo de su vida, y no es porque me hayan echado, sino porque he vivido mucho tiempo fuera. Nunca, nunca paguéis o reservéis nada desde aquí, ¿vale?, porque lo primero, os pueden engañar, puede ser un fraude, o lo segundo es, vale, todo perfecto, es como en el anuncio, todo y tal, pero el supermercado más cercano está a dos kilómetros. O estoy en una zona que está entre vías o lo que sea, o mi compañero de piso, esto a mí me ha pasado muchas veces, tiene, pues, una tarántula como mascota. O tengo moqueta en el baño, algo muy típico en Reino Unido, por desgracia, ¿vale?, podéis intuir por qué. Bueno, tirad de Eurodesk para encontrar alojamiento o recursos de alojamiento a nivel local. Bueno, esto lo he dicho antes. Documentos imprescindibles antes de iros, por supuesto. DNI, pasaporte, los dos. Con el DNI yo puedo viajar libremente, pero si se te pierde uno, echas mano del otro. La tarjeta sanitaria europea, ¿vale?, ahora la están limitando a tres meses normalmente, depende de vuestra situación también en la que tengáis. Pero es imprescindible por si tenéis algún percance sanitario que estéis cubiertos. Tarjetas de descuento. Pues, a mí me gusta más el canal de estudiante internacional porque tiene más descuentos fuera. Por supuesto, si os vais fuera a trabajar o estudiar o lo que sea, el currículum traducido al idioma del país. Ni si os ocurra iros con vuestro currículum en castellano, porque os hacen ras, ras, no lo leo, no me molesto en traducirlo. Y, por supuesto, nunca enviéis ningún currículum sin carta de presentación. Es también motivo de ras, ras y lo tiro a la basura. Es triste, pero es así. Tenéis que mínimamente presentaros y ahorrar a la persona que está seleccionando un tiempo a la hora de seleccionaros a vosotros. Bien, quince consejos y ya os suelto, os dejo, tranquilos, ¿vale? Vamos, eh... Y son quince consejos antes de iros. Lo primero, como cierro, como he empezado antes. Es imprescindible que para ahorrar tiempo y dinero os informéis. Tenéis a María Amor, tenéis a los técnicos de juventud aquí del Ayuntamiento de Cartagena disponibles para vosotros. Tenéis también 1.200 oficinas en Eurodesk también para vosotros. Información es poder y con información yo ahorro tiempo y dinero, por supuesto. Por supuesto, tenéis que hacer esto en casa. Haceros un agazo de vosotros mismos, ¿vale? Porque todo el mundo tiene debilidades y tiene fortalezas también. Pero hay algo, cosas, factores externos que se escapan de mi control, que son las amenazas y las oportunidades positivas y negativas. Y tengo que saber un poco cuál es mi terreno profesional o cuál voy a pisar yo próximamente o a qué mercado laboral me voy a enfrentar. No sé qué tasa de desempleo tiene el mundo de la arquitectura en estos momentos o el mundo de la gestión cultural. No lo sé, pero tenéis que un poco saber esto, ¿vale? Potencia las fortalezas, por supuesto, corrige las que sean tus debilidades. Si te das cuenta que tú no tienes inglés y necesitas el inglés, planteate entonces salir fuera, aprenderlo, a mejorarlo o tener una experiencia fuera, ¿vale? Es fundamental que dentro de vuestro sector profesional asistáis a eventos o estéis un poco en contacto o con noticias de vuestro sector que se está cociendo. ¿Hay una nueva ley de ordenamiento jurídico sobre esto? ¿Hay una nueva ley de...? No lo sé, ¿vale? Pero es imprescindible que estemos al tanto de lo que es nuestro sector. Cuidado con esto. Cuidado porque las empresas, si alguien ya está en el short list de ser a punto de seleccionarse, lo que hacen todas las empresas es googlear el nombre. ¿Vale? ¡Hala, qué malas las empresas! ¡Hala, están haciendo algo ilegal! ¡Me están espiando! ¡No! Habéis regalado todos vuestros datos, fotografías, mensajes, contenidos a una empresa americana, Facebook, que comercia con vuestros datos. Por lo tanto, no están haciendo nada ilegal y te van a googlear. Por lo tanto, cuidado por cómo te muestras tú o cómo es tu marca personal en Internet. ¿Vale? Cuidado con esto. Es fundamental que participéis también en el networking. Si no podéis asistir físicamente a eventos, podéis hacerlo a través de online. La mejor red para mí es esta de LinkedIn. Aparte de subir ahí mi perfil profesional, ¿vale? Tengo también que meterme en grupos profesionales de mi ámbito. Es fundamental. Y entrar en contacto con la gente. Os pongo un ejemplo muy tonto. Y a lo mejor me vais a tirar tomatazos con esto. Y es, tú no tienes garantizado si sales un sábado por la noche y te apoyas en la barra de un bar y te pides un cubata de ligar. No lo tienes garantizado. Tienes que interactuar, hablar, bailar. No lo sé. Pues esto es lo mismo. El que piense que subiendo solamente su currículum a LinkedIn tiene garantizado que le van a contactar, pues es como el que está apoyado en la barra del bar. No, no es suficiente. Tienes que entrar en contacto con otros compañeros o responsables o dentro de tu ámbito profesional. Y ahí es muy bueno unirse a grupos profesionales y compartir, ayudar, interactuar con la gente, enterarte también un poco. O que te viene bien enterarte en qué sector te vas a mover o te estás moviendo. Cuidado también con la carta de presentación. Un ejemplo tonto. Una foto mala es mejor no ponerla. Veo continuamente muchos currículum que sale la gente así, con unas caras extrañas, fondos negros, que no te invita, o sea, intuitivamente no te invita a llamarle a esa persona. Cuidado, ¿eh? Porque eso también es motivo de que a lo mejor no se estén llamando. Cuidado, ¿vale? Y con el tema de la carta de presentación también es fundamental, es obligatorio que la realicéis. El contacto con la empresa es fundamental a la hora de decir de contacto con motivo de la oferta 38 barra 2015, por ejemplo. Pero no. Toma, aquí tienes mi currículum. ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Trabajo, sí, pero no sé. Por mi email pasan 200 currículum. Y si no te molesta mínimamente en poner el código de la oferta, es que no te preocupas en los detalles. Si no te preocupas en los detalles, quemarás tú si te pongo de jefe de obra que se te caiga una viga o tenga un problema. Ras, ras, ¿vale? Preparar la entrevista, ¿vale? Es fundamental. Ah, ¿usted por qué nos ha seleccionado...? ¿Usted por qué quiere trabajar con nosotros? No sé. Pues porque estáis aquí, cerca de mi casa, cerca de la casa de mi madre y tal. Ya, pero ¿usted sabe algo de nuestra empresa? No, que estáis aquí en la calle no sé qué. No. Fundamental que os intereséis, que preparéis un poco la entrevista a ver con quién os estáis, a qué empresa os estáis dirigiendo, ¿vale? Plantearos también, esto daría para otra charla, y supongo que la tenéis también programada, el tema del freelance, el tema de si no me contratan o no encuentro trabajo por cuenta general, a lo mejor es interesante lanzarse como freelance, ¿vale? Organizarse es fundamental. Hoy en día con las herramientas digitales es muy fácil, muy fácil tenerlo todo organizado, ponerte alerta en Google, en el Google Calendar para que te avisen de próximos trabajos, próximas becas, etcétera, etcétera. Os tenéis que centrar también en algo que realmente os interese en vuestro ámbito profesional y si no puedes solo, te puedes plantear a lo mejor si eres del sector juventud, de educación, de cultura, hacerlo solo, crear una asociación, lanzarte al mundo del empresaje social, no sé. Hay muchas vías para ello y desde el ayuntamiento incluso tienen, ya habías comentado, videros de asociaciones, espacio para asociaciones, etcétera, que os pueden asesorar. Y luego, si después de todo esto no encontraréis nada, cosa que dudo, te puedes plantear el tema de hacer un servicio voluntario europeo, ¿vale? Y ahí lo dejo, porque es un programa muy interesante. Sea como sea, os tenéis que mostrar de manera diferente. No digo de hacer el pino, de hacer un vídeo CB y hacer el pino, uy, qué bien lo hace, sino de mostraros de manera diferente. Igual es que vosotros, hay muchos, tenéis que destacar en algo, en lo que sea, pero mostraros de manera diferente. Muchas gracias. Siento haber ido tan deprisa, espero no haberos aturullado. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, recibiré también tomatazos, si me tenéis que dar alguno. Dime. Digamos que ya tenemos trabajo fuera. Nos ponemos malos, quedemos malos. ¿Con nuestra tarjeta sanitaria nos cubre todo lo que nos cubre España, las servicios sanitarios sanitarios? Sí, tú, hasta que, si tú entras ya a trabajar, te han contratado, imagínate, en Francia, tú ya estás contratado, tú ya vas por la sanidad pública francesa, que está en tu aportación, como aquí, parte de tu cotización en tu nómina va para seguros sociales. Por lo tanto, sí. Si antes, voy más allá de tu pregunta, si antes de tú encontrar el trabajo, estás sin trabajo allí en Francia, estás cubierto con la tarjeta sanitaria europea. Eso es lo que te garantiza. Lo único, y así aquí, si os aviso, está normalmente limitándose a tres meses. Yo no ignoro cuál es vuestra situación laboral, si estáis adscritos a vuestros padres, o habéis cotizado, lo que sea, no lo sé. Pero normalmente ahora se están poniendo muy duros a la hora de emitirla, y el límite son tres meses. Normalmente a otras personas se la dan para dos años, un año, no lo sé, ¿vale? Pero normalmente la mayoría de la gente que me encuentro es tres meses. Dime. Sí, desde que se emite tienes un periodo de expiración de la tarjeta, efectivamente. Y eso lo hacéis en las tesorerías de la seguridad social, no en el médico ni nada de eso, tesorería de la seguridad social, y lo podéis hacer incluso por internet. ¿Más preguntas? Bueno, yo quería recordaros que… Sí, sí, claro, claro. Sí, estamos ahora afuera y Eurodesk está en el espacio joven, concretamente en el espacio movilidad. Podéis preguntar por mí, por María Amor o por el punto de información Eurodesk. ¿Sabéis dónde está el espacio joven? La casa de la juventud de toda la vida, al lado de lo que era Radio Nacional de España, creo que ahora es onda regional. Paseo a Alfonso XIII en frente del campus…, no sé si es…, bueno, en frente del campus del paseo, vamos. Al lado de la Asamblea Regional, en el espacio joven, preguntáis por el punto Eurodesk o por mí y, bueno, hablamos de lo que necesitéis. Recordaros que todo lo que habéis visto va a estar subido en la web. Todas esas direcciones que hemos visto, todas esas webs, las tenéis en unos días colgadas en internet, en la web de itinere. Y con todo y con eso sabéis que en el espacio joven podemos volver a repasar lo que queráis y estamos allí para eso. Una cosa, el tema de los 15 consejos que estaba hablando ahora, Enrique, muchos de los talleres que hay hoy están enfocados en distintos puntos de los que le ha hablado. O sea, que aprovechéis el día para abarcar todo lo que podáis y recomendaros. Sé que ahora a las 12 y media hay varias opciones, pero por la parte que a mí me toca, permitir que os recomiende la que va a tener lugar en la octava planta, si no me equivoco. Que van a estar mis compañeras de Eurodisea, de la red Eure, lo que hablaba Enrique del tema de esa web que vuelca un millón trescientos mil ahora, pero vamos, siempre está por encima del millón. Y luego, por supuesto, mi compañera María Ángeles, del Espacio Joven, que os va a hablar también del SV, que yo soy una gran, gran fan porque creo que es uno de los mejores programas que se han creado en el mundo. O sea, que os invito a que participéis, que toméis buena nota y, bueno, muchas gracias de nuevo a todos. Dime. Se va a colgar absolutamente todo y luego, además, os vuelvo a remitir en todo caso al Espacio Joven porque es el contenido con el que nosotros trabajamos habitualmente. Bueno, pues muchas gracias y que paséis buen día.